Tó, tó, milerio Bailando a solas, bailando a solas de rata No sabe a qué se le brinda la pobre Ser un yo que es la fruta Que jamás podré olvidar Mueve el señor de la noche Soy invitado a un pepito al animal Ar de la noche Mejor escapo que va a matar El calor de la noche Con tu corazón lo de menino azucar A mí, a mí Que te haré subir al cielo Va a parir y va a ser el mismo invierno Lo que será tu color eterno Lo que está en parir en que yo está en invierno Lo que fuiste presa tan fácil lloras Lo que es libre ahora vivo hoy en tus horas Hay algo en tira en mi que este ya sola Que esto suena con tola y te hará con tola El calor de la noche Soy picadón, me a mí cada animal El calor de la noche Mejor escapo que va a matar Mejor escapo que va a matar El calor de la noche Con tu corazón lo de menino azucar A mí, a mí Soy yo, maraco, me llevo un pegazo Y tiene el corazón hecho pedazos Todo sentencia en la fe y un abrazo Que el veneno de mí Para saco y sufrato Hay que ahora morir un venida En que este callejón sin salida Mi rumbo toda perdida Deseando perder la vida El calor de la noche Soy picadón, me a mí tal animal El calor de la noche Mejor escapo que va a matar El calor de la noche Con tu corazón lo de menino azucar A mí, a mí Y bailar del sur es bailando El sur es que El calor de la noche El señor de la noche El señor de la noche